No ve a la que hay que liar No ve a la que hay que liar Pa' que esta tienda no tiene el puerta del mar Y yendo por urgencia Doce horas hay que esperar Y ya copiado, ya me entiende, fui a liar No tenía paciencia Mira tú por donde me coloqué, en la residencia Pero un nota me dijo, Quillo, tú dónde vas Mira los carteles, pichita aquí, no se fue fumar Él me quitó el porro y me dijo, nota, quédate ese Entonces le pones más bua que ese y yo me hago este Mi niña tela de delicada, mi niña no me come de nada La única niña que no ha probado las papas fritas Y es que no quiere probar de nada, ni es pusiero de su mar Ella prefiere sopa de sobre con estrellitas Le compré un jamón y no lo ha probado ni con las uñas Cuando yo me he hecho los bocadillos hasta de pesud Yo la vi acercarse muerta de miedo en la calla ojo En ese payá, muchacha, yo me la como Tuve que comprarle, mira si hija de la gran puta Un condón de fresa al novio pa' que la niña comiera fruta Al quedarse embarazada Al quedarse embarazada Está de moda en la FIBA Hacerse foto desnuda Enseñando la barriga Por este lado y por el otro Cuidado con los pezones Que no salgan en la foto Una amiga mía se echó foto al bacalao Y salió un niño diciendo Mamá, un serfillo de palao ¿Que ha dicho? Yo me acuerdo Que la junta y el gobierno weón como ten un pensamiento Como tengo un pensamiento y una mentalidad nueva Me fui directo para el casting del programa La Nieva Todos los que van están bien dotados Y he visto algún concursante que me he quedado asombrado O no me corrieron figuras de tu quechampas Vieron los de la tele que que lo mío ya las etampas Nunca he dicho yo mas herno Quien la junta y el gobierno Tienes mi novio ¿Qué arte tiene mi novio cantando de este otorero? Tan solo con escucharlo, el que le como los huevos. Cállate ya, que estoy actuando, verá como la faena la termina atropeando. Esto de los dos, tú ya sabes que al fin y al cabo, tú te llevas las orejas, pero me llevo siempre un buen ramo. Nunca he visto, yo me acuerdo en la junta y el gobierno. Aquí mando yo, en este barrio mando yo, y no manda más nadie. Bueno, manda a mi madre. Todos nos llamamos Johnny, aunque te parezca extraño, y te voy a decir por qué, yo ni estudio, yo ni trabajo. A este le dicen rubio, aunque sea de pelo negro, porque no sabe escribir y siga haciendo cuadernos. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Yo siempre, yo siempre sobre la oreja, me pongo un bar de cigarros, y de ellos del Madrid, con la máquina tabaco. Para hacer a las orejas, el bastoncillo usa Jessy, y de ellos del Madrid, se mete el palo del surfi. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Me gusta, me gusta la poesía, eso lo tengo bien claro. El gran poeta español, se llama Pablo Picasso. Esplendidos los balcones, adornados con sus flores, tan mágicos los colores, que me encantan los, que me encantan los. Yo ya no sé qué inventarme para no tener que decir cojones. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis ya te han catao. Anda con cuidado, anda con cuidado, porque los canis... Aquí mando yo, en Gereza barrio mando yo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Manolo! 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 Manolo, 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 Manolo... ¡Je je 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 je! Manolo, 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 Manolo... ¡Je je 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 je! Dos col совершенно y uno solo, Manolo. Sin sexto point a abandono la baraja, Manolo onto el alzay. De caja del reloj, ducera, pues la otra botella de calis ay. Manolo nació Ruboso, Manolo nació Cabal. Manolo nació en Navarra, nació en la barra de un barjaro. Manolo, camisa blanca, pantalón negro de Tergal, Manolo siempre a la boda, más quisiera vertegar. Manolo, 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 dos con leche y uno solo, Manolo. Nadie diría que Manolo cumplió los sesenta y seis, Manolo bien parecido, bien parecido a Franquetá, Manolo parece un pulpo, controla todo el mostrador y pone los desayunos como si fuera un robo. Mira que le he dicho veces, Manolo le eché temprar, Manolo me está alejando sin la huella de actividad, Manolo, 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 Manolo. Manolo, 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 dos con leche y uno solo, Manolo. El año llevo tomando aceite mal integral, pues ha puesto una telera con manteca colorada, no importa, yo se la cambio, hice con educación, si no me la pide nadie, después me la como yo. Como Manolo en el mundo, no creo que existan dos, pero que se le parezca, cálculo que habrá un millón. Manolo, 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 Manolo. Manolo quita el enchufe que empieza a disimular Si aquí no gana Manolo, aquí nadie ganará Manolo, 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 Manolo Manolo, 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 Manolo Dos con leche y uno solo, Manolo Cuando se le escapa alguno que se marcha sin pagar Queda con una rondeña pero que se caduca La hora del desayuno llegó a su punto final Y donde a mi amada Elena habla huevas a liñar Manolo ha desconectado la máquina del café Y en esto que se presenta Emilio, Juan y José Gritando Manolo, 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 Manolo Manolo, 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 Manolo Dos con leche y uno solo, Manolo Acaba de llegar uno, no viene a tomar café Con la maleta en la mano, pregunta por don Manuel Será un inspector que viene, de hacienda o de sanidad Que viene a cerrar el bar, o viene a cerrar el bar Manolo al final consigue que se deje sobondar Cuando saca la prevera con manteca colorada Manolo, 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 Manolo Dos con leche y uno solo, Manolo Famoso por su total, parece que es un robo Nunca dice la verdad y no le fría ni a Dios Que cabrón Manolo, 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 Manolo Manolo, 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 Manolo Manolo, 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 Manolo Que, 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 que Que sean tres cafés irlandeses Manolo ¡Gracias!